¿Qué tendré falta en el trabajo? Bueno, mire, creo que ciertamente esto que Oscar refiere de los acontecimientos importantes en el día de ayer, la participación del Presidente de la República en los actos de aniversario de la Constitución de la República, actos con mucho esplendor, como ha ocurrido en los últimos tiempos, el Presidente en persona encabezando los actos de celebración de una de las efemérides importantes del país. Y bueno, hizo la referencia a la Constitución que hizo Don Milton y lo que él proyecta después de haber permanecido 12 años frente a este órgano, es lógico, es normal, su apego y sus observaciones serán de rigor para lo que venga después de su partida que se va a producir en el mes próximo, en diciembre, cuando vence su periodo al frente del Tribunal Constitucional. Pero el asunto no se quedó ahí, sino que el tema se tocó en la semanal, que es la conferencia de prensa que cada lunes ofrece el Presidente Luis Abinader en Palacio, y al Presidente le preguntaron sobre el asunto. Por ejemplo, unas cuestiones que se publican, algunas opiniones, algunos análisis de lo que debe ser el perfil de quienes pasen a formar parte del Tribunal Constitucional, tienen que ver sobre, no solamente si hay o si tienen vínculos o responsabilidad política los que están corriendo como candidatos, sino se ha entrado en otras evaluaciones, como por ejemplo, si conviene o no vaciar o tomar jueces de otras cortes, de otras altas cortes o de los tribunales ordinarios para llevarlo al Tribunal Constitucional sobre si deben ser jueces de carrera o no. Bueno, todas esas discusiones que se arman, que no se avienen necesariamente al compromiso político partidario de los candidatos de los que corre, sino que ya tiene que ver con otra mecánica. Una pregunta que le hizo el periodista Julio Martínez Pozo también, es muy interesante, y es sobre si nos rasgamos la vestidura porque hay algunos que pueden tener vínculo político o que pueden provenir de un partido político, y nos cerramos los ojos frente a unos que tienen vínculos y compromisos empresariales. Y yo decía ayer, y lo repito hoy, a ver si uno no sabe qué es peor, si que usted tenga un grupo económico al que usted le va a servir con una misión específica o si que usted provenga de un partido político. Yo prefiero lo último, y lo digo con toda sinceridad. Pero bueno, el tema es importante porque ya esta semana se vuelve a reunir el Consejo Nacional de la Magistratura y eso se va a trabajar hasta que concluya, se va a hacer la preselección y después vendrá ya la selección final de los cinco miembros del tribunal para completar la matrícula. Con respecto a lo de si vienen de altas cortes, es una tradición, en muchos países, España por ejemplo, es un referente de que cuando se quiere o cuando se ha procurado la conformación de un tribunal de esa categoría se acude a la experiencia de algunos jueces. Hay un paquete, creo que si no me equivoco hay un grupo de seis, de seis o siete de los que están siendo presentados como candidatos que son de la Suprema Corte de Justicia. Algunos de ellos no son jueces de carrera, entraron a la Suprema Corte de Justicia y están sirviendo a la Suprema Corte de Justicia como jueces, pero son jueces que salieron de un bufete de abogados y entraron a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que no necesariamente, o no necesariamente no son gente que han hecho carrera en la judicatura, no son de la cuota que exige la ley para convertirse en juez. Hay otros que si son de la carrera y que también tienen aspiraciones, he sabido últimamente a presidir el Tribunal Constitucional. En fin, la gente tiene que estar atento. Yo decía y sostengo, porque el presidente ayer para mí no dejó claro el tema, él dice, yo sigo teniendo el criterio de que no debería ser político, pero yo sé que al presidente se le escapó un elemento clave. Claro, no son políticos, pero son sugeridos por organizaciones con vínculos políticos, pueden ser sugeridos por partidos políticos, que son los que finalmente deciden el tema. Y yo en eso he querido ser claro e insistente para que la gente no se sorprenda. Ese es el tribunal más político de los tribunales de la República. El Tribunal Constitucional es un tribunal político, básicamente, y allí que ciertamente se va a juzgar en ocasiones decisiones que adoptan los tribunales ordinarios, incluso la propia Suprema Corte de Justicia. Entonces, allí tiene que haber un poco de todo desierto. Tiene que haber jueces de carrera y tiene que haber abogados o jueces que no son de la carrera, pero que quizás tienen que aplicar un criterio político al momento de tomar decisiones que pueden salvar la vida del país. A veces no es lo estrictamente legal, sino que a veces hay situaciones en las que hay que buscarle una vuelta para quedar bien como país, y eso se repite muchas veces en la historia. De manera que uno apuesta, uno aspira a que tengamos lo mejor, a que se produzca por consenso. Además, lo que hemos tenido, afortunadamente, a nivel del Tribunal Constitucional hasta ahora, es una decisión que adoptan los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por consenso. Se discute previamente y se produce la selección sin ningún tipo de dificultad. Yo aspiro a que eso ocurra igual. Yo le coloco a ese Tribunal Constitucional su corona que tiene como tal. Es el que cierra el juego. Y como tal tiene la responsabilidad que después de su decisión no hay más nada. Es simplemente cumplirla. Y afortunadamente, en la primera etapa de la incursión del Tribunal Constitucional en la República Dominicana, ha trillado, ha iniciado con un buen camino, un camino de esperanza, un camino de resultados. Y lo ha hecho en medio de unos presagios y algunas dudas de que pudiera correr un buen destino. Porque los tribunales constitucionales en muchos países, casos de España, casos de Colombia, y el mismo Estados Unidos, han dado de qué beber porque es el más importante de las instancias judiciales. Porque decir que cierra el juego es el que preserva, el que cuida, el que respeta y el que decide sobre la Carta Constitutiva. Y es la última instancia. Entonces, viéndolo así, yo pienso que los mensajes que han llegado de parte de esta gestión, que ha presidido el magistrado, presidente Milton Ray Guevara, son una evidencia de que cuando las cosas se hacen en el orden y se respeta el órgano, y se cumplen, se puede tener un buen resultado como el que hoy exhibimos. Lo importante ahora es esta elección, que parte de un buen criterio del presidente de la República. Al final del día, los compromisos, saberlo cotejar, y cómo no, lo ha demostrado este tribunal. En el país contamos con talentos, con probidad, con capacidad para ejercer esa función. El día de la Constitución, importante esto, lo recibimos dentro de ese tribunal en paz, sin ningún escándalo, sin ninguna situación, de la cual tengamos que sentirnos más que preocupados. Y el presidente, cuando habló ayer sobre el tema de los eventuales nuevos jueces del Tribunal Constitucional, insistió en que no quiere que participen allí políticos, aunque admite que el tribunal en sí es una institución política. Yo pienso que el presidente ha dado un ejemplo antes de, del Constitucional, cuando él hizo el esfuerzo por llevar a doña Miriam Germán al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República, una persona que siempre ha estado dedicada a su quehacer del derecho y de la justicia, y aunque tiene ligeras inclinaciones y contacto con la política, nunca ha sido una militante. Se le conoce más, se le reconoce como una persona del derecho, de la parte judicial. Y la gente lo asume así. Entonces yo pienso que con ese ejemplo el presidente ha dicho lo que quiere y lo que aspira a que ocurra en el Tribunal Constitucional. Bueno. De ese quilate, de ese perfil que aporte y le sea de confianza a la sociedad. Ayer. Pero igual, Daniel, discúlpame, no sé si le han dado mucho seguimiento a la situación de España. En España hay un problema con la investidura. Sí. Pedro Sánchez, que ha demostrado que no tiene escrúpulos para absolutamente nada y negocia con su... Con el diablo. Con el diablo prendido en candelas para quedarse. Estaban pactando una amnistía con los elementos que propiciaron el proceso de secesión de Cataluña del 2017. Cuidemón y comparte. A Luis Cuidemón y otros que están, incluso prófugos de la justicia, y otros presos o en... Y en el asilio. Tienen como 10 años que no piensan en España. El Constitucional, que está conformado básicamente por jueces, nombrado por Pedro Sánchez, en los últimos 5 años, va a validar la amnistía. A pesar de que hay una serie de jueces y coabogados que plantean que eso está contra la Constitución. Porque no son delitos políticos, sino son delitos comunes, regulares. Sí. Y que va en beneficio de unos pocos y en detrimento de 47 millones de españoles que no tienen esos beneficios si violan la ley. Y que violan el principio de igualdad. Sin embargo, el Constitucional le va a facilitar eso porque tiene una mayoría, los socialistas. Entonces, le pongo este ejemplo de cómo los tribunales constitucionales son políticos. Ahora, este caso está actuando políticamente. Políticamente. ¿Qué es lo que no debe ser? Entonces, ahí es que se pierde la validez del ente. Ahí es donde el ente comienza entonces a perder credibilidad que está pasando en España por esta situación. Entonces, genera división. Un ente puede estar comprometido, puede estar conformado por entes políticos. Los que no deben ser gente que actúe políticamente. Y ahí está la observación. Ese es un magnífico ejemplo. Ese es un buen ejemplo. De lo que no debe ser. De aun cuando puede estar conformado por gente que pueda tener algún tipo de vinculación. Y el caso es que uno pone el ejemplo de siempre es el de Milton. Y yo tuve la oportunidad de hablar con Milton hace poco. Y me decía, y le agradezco esa aclaración que me hacía, porque todos decimos, los que comentamos, los que escriben o los que escribimos, sobre su condición de Milton de dirigente político. Fue senador de la República por el Partido Revolucionario Dominicano. Fue ministro de Trabajo. Fue un hombre de absoluta confianza del segundo gobierno del PRD en el país, que fue el gobierno que encabezó don Antonio Guzmán Fernández. Y Milton me hacía la observación, mire Dani, yo me fui del PRD en el 2010. Cuando yo llego al Constitucional, yo no era político. Yo renuncié de todo eso. No tengo que hacer campaña con eso, me decía. Pero yo me había ido del partido. Yo era un hombre que estaba centrado en mis asuntos profesionales. Pero es un hombre que se formó en el partido. Uno lo conoció. Uno estaba en el activismo político. Exactamente. Que es una cosa muy diferente de ese político. Pero uno lo conoció en eso. Creo que es importante lo que va a ocurrir. El país va a estar pendiente. Yo insisto en que lo que se produzca ahí para darle tranquilidad a la sociedad debe hacerse de consenso. Nosotros tenemos, los ciudadanos de este país, no importa su condición política, no importa su condición económica, nosotros estamos representados en el Consejo Nacional de la Magistratura. Todos estamos representados. Allí nos representa el presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona. Nos representa doña Miriam Germán, que es una representante de nosotros por delegación, aunque puesta ahí por un decreto del presidente. Nos representa Víctor Fadul, de la segunda mayoría, en la Cámara de Diputados. Nos representa Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara, a quien elegimos como diputados. A ambos los elegimos como diputados, igual que Bauta Rojas, igual que Ricardo de los Santos, en el Senado de la República. Los que están en la Suprema Corte de Justicia, el presidente y las representantes de la Suprema, igual no se representan. Son ciudadanos que están ahí, algunos por el voto directo y otros por delegación, pero los elegimos, los ciudadanos, para que nos representen. Esta vez nos van a representar en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y uno aspira a que ellos se van a aportar a la altura de las circunstancias para una ocasión tan especial. Algo importante, Dani, discúlpame, no es solamente, a tomar en cuenta, por estos miembros del Consejo, no es solamente la procedencia, si son políticos o no son políticos, si vienen o no de la judicatura, que pueden, yo explico como tú, pienso que pueden o no ser de la judicatura, no importa, pero también el temperamento, la forma de ser. Porque ayer se produjo algo que demuestra lo que no debe a ser un juez del Tribunal Constitucional. Y fue lo que hizo la jueza Alba Ver. La jueza Ver, que llegó ahí, evidentemente, como una forma de reconocerle su trabajo en el manejo de los títulos de Pedernales, ella fue que desbloqueó eso en el Tribunal de Tierra, y Danilo la premió con ese ascenso al TC. Llegó ayer, y tuvo un incidente con los miembros del CUSEP. Llegó a la sala de audiencia, a la audiencia solemne. Imagino que llegó un poco tarde, o el presidente llegó un poco temprano, no sé cuál de las dos sucedió, pero ya el CUSEP, y es normal, el cuerpo de seguridad del presidente, cuando el presidente llega o va a un sitio, toma control del lugar. Eso no es quien anfitrión, quien anfitriona, puede ser el lugar que sea. Cuando el presidente viene aquí a entrevistarnos, toman el control de esto aquí, que el dueño tiene que pasar con control de abajo. Sí, sí, sí. Porque eso es normal. ¿Usted quién es? Usted no quiere que eso pase, entonces lo invita al presidente, porque entonces usted no va... el presidente está ahí, eso va a ser así siempre. La jueza llegó, tuvo un pequeño incidente, que puede ser normal, con unos miembros del CUSEP, y hasta ahí todavía no la dejan pasar. El problema es cuando ella luego va a Twitter. Entonces, a decir que tuvo que echarle cuatro coños, qué sé yo, qué cosa, qué mierda de país, eso no pasa un juez. No. ¿Usted entiende? Un juez no está para estar tuiteando basura. O sea, que el anfitrión no nos permite entrar por el invitado, disparate. Una persona que está demostrando con eso, que no tiene la templanza, la inteligencia emocional, la calma interna, para usted. Se juega, porque si eso pasó, y todavía horas después tiene esa rabia adentro, y está escribiendo en Twitter, pero usted entró, ni siquiera la devolvieron, porque ustedes no la devuelven, ni siquiera pasó, usted está sentado ahí con el presidente. Pero tiempo después te tiene que ir a Twitter a la disparate. Y me... Es una perfil de personas que no pueden estar ahí. Gente así no debió estar ahí. Ella evidentemente no debe estar ahí. Ahora, ella concluye y ya. Para los que venga nuevo, que se entienda que no pueden... Tiene que ser gente que tenga también unos tipos de características de personalidad que no incurran en ese tipo de cosas. Pero ella está dentro de los que se quedan. Sí, Alba Baird es de los ocho magistrados que van a permanecer en el tribunal todavía porque su tiempo no se ha agotado. Y está en el primer grupo, en el próximo grupo del 27. En el próximo grupo del 27 se irá a ella. Pero yo creo, perdón, de la Constitución de la República a propósito de la incomodidad que esta señora, el mal rato que pasó y a propósito de su Twitter, yo vi algo que yo no recuerdo haberlo visto antes. Resulta que el cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República no opina, no habla, le está prohibido tácitamente hablar. Y sin embargo, ayer colgó el CUSET, el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República, un Twitter, yo me sorprendí, un Twitter del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República dando unas declaraciones, haciendo una aclaración. Tenga cuenta de lo primero que sorprende. Sí, sí, sí. Tenga cuenta. No, pero es una cosa increíble. Yo no había visto nada parecido nunca en el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República y ellos aclaran, y esto es bueno que se diga para que la gente que ha escuchado la versión o está viendo estos comentarios se edifique, el cuerpo de ayudantes militares de la presidencia de la República ha tenido a bien aclarar que lo que ocurrió ayer en San Cristóbal en medio de la ceremonia de aniversario de la Constitución de la República es un procedimiento protocolar del cuerpo de ayudantes militares que Oscar citaba. Cuando el presidente de la República está en un sitio ellos asumen el control de la seguridad del sitio y la seguridad de los funcionarios o de figuras de una investidura especial que necesitan de tener seguridad entonces esa seguridad no se le permite el acceso al lugar porque la única seguridad que impera y manda es la seguridad del presidente por un asunto protocolar que no es único de la República Dominicana. Y eso aclararon que a ella le permitieron entrar fue a su seguridad y su incomodidad fue porque no dejaron entrar la seguridad. Entonces creo que aclarado el asunto y yo haciendo la observación de que eso nunca se había hecho y el cuerpo de ayudantes militares del presidente de la República no abre la boca no le da la tecla a un Twitter sino recibe la instrucción o la autorización del jefe del cuerpo que en este caso se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. Voy a comenzar Perdón Luis lo de los jueces de la Suprema como son no son gente que están diariamente expuestos en fotografía o sea no lo conoce mucha gente y regularmente tienen ese problema en diferentes actos yo recuerdo que en forma de grupo ellos fueron a hacer una investigación de unos terrenos de lo que es Vergantilla ahora en Puerto Plata y la seguridad no lo dejó pasar y ellos iban en labores propias de su trabajo pero este no fue el caso de ayer no no pero lo que quiero decir es que a veces si va un político o una figura pública conocida muy conocida lo dejan pasar porque saben quien es pero en ocasiones en el caso de la señora Bel probablemente ya no sea una persona tan conocida acaso de la seguridad presidencial son por su linda cara y que lo conozcan pero ese no fue el caso porque a la señora la dejaron pasar a mi me gustó ese término de que no dejaron pasar que pasa el vaso de agua me gustó ese término estoy de acuerdo con ella que es una mierda del país pero porque ella es jueza yo le voy a decir a usted una cosa dos comentarios una mierda del país una jueza una persona como ella es jueza yo tenía dos comentarios primero yo iba por ahí felicitar al Cuset y en él a su director el general mayor general Jimmy Arias Grullón oye cuando yo vi ese texto porque lo leí dos veces un texto bien hecho sin referirse diciendo textualmente eso que tú dices no señor usted cree que eso es una iniciativa de Jimmy los guardias no pueden hablar si no lo autoriza el comandante en jefe si no lo autoriza y ese Arias Grullón le contestan institucional ni siquiera fue el institucional que se le dejó pasar ahora quien no se le dejó pasar es esa seguridad porque me gustó una palabra porque eso es responsabilidad del Cuset punto no habló más porque no solamente fue que fue a dar explicación sino que habló como se habla como lo guardia y para que repete y dejó eso ahí y yo creo que eso es una gran lesión yo si estoy de acuerdo que eso fue una respuesta ahora eso que está diciendo yo no lo quiero tampoco dejar pasar así ¿cómo es posible que por una una tontería desde el punto de vista que que es casual una altanería de ella una altanería ¿cómo es posible que una magistrada de ese nivel escriba la palabra esto es un país de mierda y echó un San Antonio mierda de país coño pero cuando yo vi eso no no pero eso no ocurrió yo te hice como me dijo Freddy esta mañana eso son pendejadas de las redes creí yo yo digo lo siguiente y que me perdone el magistrado que lo voy a señalar a un magistrado como Milton Ray Guevara y sus compañeros eso le debió haber dado una vergüenza una muestra de lo que Milton Ray que brilla con ese tipo de gente pero le debió haber dado vergüenza a eso que se prepara el que venga atrás pero es que eso no puede ser porque además no hay motivo porque yo voy ahora al fondo de esto como hablan los magistrados vaya hacia el fondo una persona con esa naturaleza puede obrar así en una decisión de una sentencia y entonces si alguien le hizo algo ah yo me la desquito allá o sea ese tipo de situación no puede ser y vaya a su cuenta y yo no tengo el Twitter le he dado la gracia pero vayan ustedes que tienen cuenta la cuenta de Twitter seguro que no es la primera que hace porque eso no son seguro seguro usted busca para atrás seguro tiene dos tres abruptos así opinando de vaina probablemente debe pedir como excusa o no sé pero al final el Cusete levantó la bandera y un buen gesto yo no sabía por eso felicite Aria Grullón Jimmy Aria Grullón muy bien hecho ¿sabes por qué? porque hay una ley ahí no escrita que los jueces no hablan y le dan que se yo cuantas críticas de que tienen que quedarse callados y los guardias menos no no se queden callados porque el Cusete y los guardias no se deben quedar callados bueno la guardia no es deliberativa tienen que quedarse callados pero frente a una instrucción frente a una instrucción como esa